Anda de noche, oye su nada, canta palabras, canta y se torna en luz Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar, sobre el mar Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con nada, tal vez mañana despierte Sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar